Bueno, aquí en La Quinta Pata vamos a hablar de temas muy duros, muy interesantes y que atañen a nuestro país. Vamos a hablar sobre todo de nuestra hermana nación Venezuela, la situación política que vive, los principales dirigentes del chavismo, los que están gobernando hoy día, los principales funcionarios y las implicaciones, por supuesto, que el accionar del chavismo-madurismo tiene en nuestra nación. Implicaciones políticas porque las tiene, las relaciones porque debe haber relaciones, aunque sean subterráneas, como usted quiera, o quizás no tan subterráneas. Vamos a hablar de todo eso con el historiador exgeneral de la Policía Nacional, don Damián Arias. ¿Cómo le va? Gracias, Edwin. Gracias, Maracay. Un placer estar aquí. Sí, sí, para nosotros. Teníamos mucho tiempo en eso y yo no sé por qué nunca lo he contactado. Dijiste dos cosas peligrosas. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Dijiste exgeneral. Exgeneral. Dijiste don. Ay, ay, ay. Don significa de origen noble. Ay, Dios mío. Y yo no tengo origen noble. Pero vamos a darle nobleza aquí ya. Vamos a darle título aquí. Exgeneral no, porque el general no. General se queda siempre. Nunca hay un exgeneral. Se muere, se muere. En la tumba le ponen general. Ay, ay, ay. General. Dale para atrás, para la presentación otra vez. Dale para atrás, Johanna. Ya eso llama la atención. Vámonos. General, cuéntenos la situación de Venezuela y, como decía, sus implicaciones para acá. Yo sé que hay antecedentes, ¿verdad? Y vamos a caer a la actualidad, por supuesto. Fíjate, no hay forma, y constituye un error, analizar la realidad contemporánea, y dije realidad, la realidad es una construcción del poder, sin uno devolverse unas cuantas décadas. Claro. Alguien me objetó en una entrevista que yo tuve en una entrevista que yo tuve en otro medio, donde hablé algunas verdades sobre Venezuela. Entonces, yo le dije, la respuesta demoledora es esta. Haz un pequeño paneo, por decirlo en términos de camarógrafo, una revisión histórica de lo que era Venezuela en 1974, hace 50 años, y lo que es ahora. Es decir, tiene las mismas cantidades y expectativas, expectativas no, la exploración petrolera, el potencial petrolífero, y de metales, y potencial en muchísimas cosas. Sí, claro que sí, pero la clase política venezolana, ¿verdad?, ha acabado con la Venezuela contemporánea. Lo repito, la clase política venezolana ha acabado con la Venezuela que conocemos ahora. Dos advertencias, para los que nos están oyendo, para donde lleguen estos comentarios. Es la siguiente. Hay muchas veces, cuando una persona, la mayoría de las veces, dice algo, inmediatamente quien recibe el mensaje, quien no está de acuerdo, y a veces hasta quien está de acuerdo, objeta, yéndose al extremo, a uno de los dos extremos. Ese es un fallo grave, incluso a veces, hablando con las esposas de uno, cosa que yo les recomiendo a nadie que intente, ningún hombre que intente ganarle una discusión a una mujer. Ni siquiera a su madre. Dele la razón, Sian. Esa es la primera. Entonces, se van, por lo general, al exceso, a un extremo. Aristóteles nos dijo hace 25 siglos, la virtud es un punto intermedio entre dos estados excesivos, entre dos estados viciosos. Con esto, que acabamos de sostener y reiterar, sobre la realidad política y geopolítica contemporánea de Venezuela, ¿verdad? No estamos diciendo que la dupla que se repartía el poder entre el partido, los adecos y los copeyanos, el partido copey, uno era Rafael Caldera y otro era Carlos Andrés Pérez, No estamos diciendo que eran santos y que estos chavistas son demonios. Son realidades geopolíticas distintas, son realidades políticas y socioeconómicas distintas e incluso es un mundo distinto. Entonces, ¿qué queremos decir en todo este introito? Que Venezuela, si tuviese una clase política, que no se pusiera a cometer el error de practicar lo que yo llamo el comunismo mocato. Ese comunismo, mocato significa, para los que no manejen ese término, que yo no sé si es castizo, una comida que no se refrigeró bien y que coge moho, que coge lama, que huele mal. Entonces, que no se refugien en eso. ¿Qué hizo Chávez? Yo era chavista, yo era mirador de Chávez. En uno de los libros que yo publiqué, que se llama Historiofagia, que yo no lo tengo y quizá aparece, a veces aparece en Amazon, ahí yo tengo algo del cual yo me arrepiento. Y fue que escribí un ensayo llamado Socialismo Bolivariano, la tercera ideología. Yo participé en Funglode en 2007, con ese ensayo, con algunos malos poemas que escribí, y también con un par de cuentos. Uno se llamaba Monas de Seda. Por aquello de que por más que te viste de seda, monas te quedas. Un cuentito y el hombre que le temía a los círculos. Por supuesto, perdí en Funglode, porque aquí en los concursos, casi en todas las organizaciones, no porque yo haya perdido, no he vuelto a participar en ningún concurso literario, pues se reparten los premios así. Yo me enteré que la entonces esposa, el presidente Fernández, doña Margarita, dijo, denle primer lugar a la capital, el segundo lugar para el Cibao, yo vivo en Santiago, y uno para el este, y al sur no le den nada. Y así nos repartió. Entonces, uno entregó, con el rigor del concurso, cinco originales de eso. De mi novela, El fantasma de Diana Kim, por ejemplo, para el concurso nacional de literatura, que ya se sabe quién era quien iba a premiar, porque ellos se premian entre ellos, porque eso lleva un componente económico. Y las iniciativas de creatividad artística y literaria en nuestro país no son apoyadas, ni los deportistas. Porque tú ves deportistas pasando hambre, casi desmayados, corriendo a la hora del Olímpico, entonces cuando logran la fama, un mínimo, como el caso de Mary Lady, entonces los buscan y le dan lo que le negaron en el pasado. ¿Por qué? Por el impacto mediático. Bueno, el fin es que no pasé, no aprobaron mi novela, se quedó, se perdió y ya, se quedó ahí. Pero su ensayo fue pro... Entonces, el ensayo era socialismo bolivariano, la tercera ideología. Yo me cuidé de no leer a Strauss, ni leer tampoco al señor Rodríguez, que es uno de los maestros de Chávez, para no tener influencia, aunque la influencia son inevitables. Entonces le di varios enfoques. ¿Dios, Rodríguez? Jorge Rodríguez. No, Jorge Rodríguez, no, el profesor de Chávez, que creo que murió. No me acuerdo el nombre, pero Rodríguez. Rodríguez, sí. Sí. Y entonces dice que su profesor también te apoyó Rodríguez. Apellido Rodríguez. Y el profesor decimos Bolívar, Rodríguez también. Rodríguez también. Entonces, si yo hago algún día una edición de historiofagia, que así se llama el libro, una palabra que yo me inventé, yo le voy a quitar ese ensayo que tiene como 30 páginas. El libro tiene 452, se quedaría en 420, 420. Claro, la historia se revisa. Le vale la pena. La historia se revisa. Una revisión va a usted. Sí, sí. Si hago una edición aquí en Dominicana, yo la publiqué en Estados Unidos. Es así. No, yo le quitaría eso. Entonces, ¿por qué? Porque Chávez es un parto de circunstancias geopolíticas globales, pero también regionales e intestinas de Venezuela. Chávez es un parto de una realidad geopolítica global, regional y también condiciones políticas intestinas de Venezuela. La clase política y los partidos tradicionales estaban acabados, como están aquí también en Dominicana, pero siguen en el poder porque han podido comprar el santo y la limosna. Y eso sería motivo de si ustedes cometen el error de invitarme otra vez a analizar esa pequeña historia política republicana. Yo tengo habitué. Post-Trujillo. Entonces, mientras Chávez fue a un parto, Maduro es un aborto de las circunstancias, de la proximidad con Chávez, de la cercanía. Fíjate que Chávez lo pone de ministro de Canciller, un hombre que es políticamente un analfabeto. Porque si uno sabe nada de la política interna de Venezuela, menos va a saber de la política internacional. Entonces, tú vas a asignar a un canciller. Esto tiene que ver con cuáles se va, puede darse unas circunstancias de compartir. Imagínese a Maduro como canciller compartiendo con un G, que es el canciller chino, un canciller de lujo, con Sergey Lavrov de Rusia. Ay, ay, ay. Es decir, gente probada con el mismo Blinken. Entonces, lo pusieron de canciller y duró casi 10 años ahí. Y yo busqué en internet todos los calificativos que dio el comandante Chávez, que sabía que su muerte era inminente porque le plantaron un cáncer. A Chávez le plantaron un cáncer. Eso es fruto de Polonio 14. Del Polonio. Es fruto del Polonio que le pusieron. Entonces, él dice, mi decisión es bolivariana, revolucionaria, militante, firme, solidaria. Y dio nueve calificativos por los cuales él había considerado que el personaje indicado para sucederlo políticamente en el poder, en un régimen donde se hacen elecciones, pero como dice Mandela, porque se hacen elecciones cada cuatro años, no significa que haya democracia. Entonces, mire a Maduro como está en el gobierno de 2013, ¿no? Tiene ya 13, tiene ya 11 años en el poder. Ahora es reelecto, entre comillas, y ha pasado un caso terrible. Y es que Edmundo González firmó un documento reconociendo, hace horas, hace par de días, reconociendo la reelección de Maduro. Entonces, no sabemos ya en quién creer. No sabemos. Entonces, Chávez, para mí, es un parto de las circunstancias geopolíticas, de la política interna desacreditada de Venezuela, incluso a la democracia como síntoma y como sistema político de Occidente. Como Occidente está cayendo, encabezado por Estados Unidos, pues la democracia está en crisis. Y eso lo anunció en un libro Giovanni Sartori, que lo recomiendo sin reservas, que se llama La Democracia. Y en otro que se llama La Sociedad Teledirigida, que es más viejo, del impacto de los medios. No estaba Internet masificado ni estaba en las redes. Cuando ese eminente pensador contemporáneo Giovanni Sartori publica La Democracia y La Sociedad Teledirigida. Entonces, tenemos Maduro del 25 al 31, porque es un sexenio. Y ya Edmundo González reconoció, María Corina se queda como perico en la estaca, con los riesgos que significa convivir con ese sistema policial. ¿Cómo va a ser que un presidente? A mí me da a veces síntomas de náusea. Va a anunciar que tiene más de 2.000 ciudadanos de su país apresados porque no están de acuerdo con él, porque están ejerciendo los derechos que consagran la democracia y las constituciones liberales en un sistema supuestamente democrático de participación, de libre juego de ideas. Y el presidente Maduro, desde Miraflores, expresa abiertamente, con toda rimbombancia y descaro, que tiene más de 2.000 detenidos. O sea, que son cosas que son... Estamos viviendo, para mí, una vida contemporánea con un sistema demencial. Esto está de loco. Por ejemplo, ¿cómo va a ser que van a poner de director o presidente de... Está Celso Marrancini. En la... ¿Cómo se llama? La C-D-E-E. Sí, sí, sí. Tiene otro nombre ahora. Cuet, Cuet, algo así no reconozco. Sí, algo así. Sí, sí, uno se pierde. Y es un hombre que tiene interés en el sector porque él tiene inversiones en el sector. Es un experto porque tantos años bregando y batiendo una cosa, tú tienes que aprender. Se supone que él sabe de eso. Yo sé que sabe. No hay duda de su capacidad. Pero entonces, en su anuncio de entrada dice, vienen días difíciles, días oscuros, de muchas interrupciones, de muchos apagones. Pero tú eres el encargado de gestionar la energía en un país donde se dice, y usted también dice por su boquita, que tenemos mayor capacidad instalada que la demanda. ¿Volvemos a Venezuela? Sí. Entonces, el último espectáculo en Venezuela fue las selecciones del pasado 28 de julio, donde... Ahí yo le quiero hacer una pregunta. Usted que ha seguido el tema y ya ha dicho que ha estudiado específicamente el tema de Chávez y que en un momento estuvo de acuerdo con sus políticas. Evidentemente, aquí todo indica que hubo un robo en las elecciones. Desconoció. Por decirlo elegante. Bien. Ahora, Venezuela es uno de los países que más se ha sometido en elecciones en los últimos 25 años. Y plebiscito. Sí, totalmente. Y referéndum. Ha sido un ejemplo. Que aquí no hay referéndum. No, que no hay referéndum. Que aquí ponen plebiscito y referéndum. Y dejan votar al pueblo. Se va a esta clase política. Hay mucha gente que se va para su cárcel. Se va a esta clase política. O para la cárcel. Y también ha puesto un modelo electoral, un sistema electoral modelo en las regiones. De él. Sí. Entonces, podemos pensar que... Porque la oposición siempre ha quitado fraude. Siempre. Siempre. Siempre lo ha hecho. Puede ser que porque siempre le han hecho fraude. O porque son poco confiables. O porque el sistema es propiedad de ellos. Siempre le han hecho fraude. O en esta oportunidad el chavismo no alcanzó los votos y por primera vez acude al secuestro de las elecciones. O siempre le han hecho fraude. Porque es que han cantado fraude de la misma forma, enérgicamente. Pero ahora fue, no solo más descarado, sino que ahora fue que la oposición se vio con una propuesta más convincente. Fíjese que la candidatura de Mundo González Urrutia la escriben horas antes. La inscribieron en el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Por el riesgo de la inhabilidad por la vía judicial que le hacen e incluso emiten órdenes de captura en contra de esas personas. O sea, tú eres el presidente, tú eres el dueño del sistema, del santo, la limona, de todo el Estado, de todo lo que hay en Venezuela. A veces decimos la palabra Estado y la gente piensa en una ficción. Pero hay un pensador europeo que dijo, el Estado es un organismo vivo. Y es verdad. Nacen, crecen, se pueden reproducir y mueren. Entonces, al ser dueño de todo, ya está bajo sospecha. Además, el comportamiento que han exhibido hasta ahora es semejante a ese. Si hacemos un parangón, salvada en las distancias de PIB, de población, de armamento, de economía, de penetración cultural, de lo que sea, y de historia política, entre Rusia y Venezuela. En Rusia hay elecciones, pero todo el mundo sabe que Putin va a seguir. Yo no sé por qué hicieron elecciones el año pasado por seis años más. Porque Putin ya fue proclamado presidente hasta 2035 y gobierna desde el año 2000. Pero es muy diferente porque Chávez, perdón, Maduro ha demostrado que es enemigo de Venezuela, enemigo de los venezolanos. Mientras que Putin es nacionalista, busca la estabilidad, rescató y logró en la era post-soviética el milagro económico que nadie pensaba. Las cosas que me gusta presentar. Porque también tú dices una cosa positiva de alguien, crees que tú estás afiliado políticamente a él. Y no, yo he tratado, y lo he logrado hasta ahora, de mantener mi análisis equivocado o no, mis proyecciones prospectivas a futuro equivocadas o no, pero mantenerme fuera de lo partidista. Porque lo más barato, lo que requiere menor esfuerzo neuronal, es tú colocar a una persona en una parcela política. Pasó con el movimiento Tierra Negra que nosotros fundamos y tenemos para reclamar los derechos e incluso prestaciones, derechos adquiridos de los veteranos de la Fuerza Madre y la Policía. Venían las elecciones presidenciales y me preguntaban y me contactaron varios partidos, no partidos de renombre. Me contactó Carlos Peña, me contactó Roque Espaillat, me contactó Ramfi Trujillo para ver si yo podía ocupar una posición electiva en el CIVA, donde me conoce muchísima gente. Ahora estoy viniendo aquí para que me conozcan más aquí, aunque yo nací aquí, nada más tengo de 2006 en Santiago. Entonces, no logramos, no participé en ninguna de esas. Me reuní con Roque, me reuní con el pastor Carlos Peña, con Ramfi, no lo conozco personal, pero me he hablado por teléfono. ¿Entiendes? Y yo le dije a mis seguidores, que tengo como 7.000 a nivel nacional, veteranos, Fuerza Madre y Policía. Le dije, miren, yo no puedo identificarme en una parcela política. ¿Por qué? Porque de una vez los voy a dividir a ustedes, porque ¿cuál es una de las desgracias? Ustedes no la han pensado, y ustedes son muy avesados, pero la van a aprender aquí si no la sabían. En el mundo anglosajón, en inglés, se utilizan dos palabras en el reino de la política. Una es polis, y otra es polititz. Polis es, de ahí viene polis a de seguro, de ahí viene la política de devolución de una tienda, de ahí viene la constitución de las repúblicas, las leyes adjetivas, las resoluciones municipales del consejo edilicio. Eso es polis. Entonces, polititz es los partidos, las organizaciones políticas, la vida interna de los partidos, el proselitismo político. En español es política todo. Yo estaba dando unos talleres sobre formación política, para que los veteranos, aunque podían participar civiles, pueden participar civiles, se saquen el chip de militar, de sí señor, no señor, y se vayan a la participación política, porque es ineludible la participación política. Alguien dijo que si tú no buscas la política, la política te busca a ti, porque si hace una reforma constitucional nos va a afectar. La reforma fiscal, que yo le llamo reforma fecal, que están preparando, también nos va a afectar. La ley 0124 del DNI, que limita las libertades. Nos está afectando. También nos está afectando. Y todo, ahora veo que van a ser de un pacto por el tránsito. Pero si hay una ley que yo trabajé junto al diputado Crespo, que se convirtió, la aprobaron 10 años después, la 63-17, sobre tránsito, inmodibilidad y cosas, que lo que hace es darle gluten y darle grasa y engordar más la problemática, que ya se le fue de las manos a las autoridades. Y fíjate que han puesto gente en el Intran que han ido a ver cuáles son los contratos para el enriquecimiento ilícito. En este caso, el intocable Hugo Veras. Y por ahí está sonando también mi amigo Milton Morrison. Entonces, no hay un interés en resolver las situaciones. Vuelvo a Venezuela. Y usted hablaba de Putin, que Putin encabezó ese milagro en Rusia económico. El nacionalista estableció un milagro económico. Le metió mano a la yakuza, a la mafia rusa que había ahí, le puso leyes. Ellos están operando en la sombra, pero saben que tienen a Putin ahí. Y que no tiene una política mocata. No tiene ese... ¿Qué? Excelente. Y que... Porque... Excelente punto, Maracayo. Ese comunismo, ¿de qué acusan? Mi hermano, Julián, tiene 76 años. No es comunista, Putin. Nada que ver. Lo que pasa es que Putin es comunista. Putin no es comunista. Es el más moderado y, si se quiere, el más liberal de todos los políticos rusos. Por eso no... Vete a la Duma rusa para que tú veas cómo es que hablan. Por eso no ha apretado el botón nuclear. Exacto. Y antier, antier, creo que el lunes, hubo unas bombas de la OTAN, porque son bombas tácticas. Tácticas significa que son limitadas. Las estratégicas son abiertamente nucleares más masivas. Más. M-A-S-S. Entonces, Putin es más control... Es el más moderado de los halcones del Kremlin de Moscú, porque hay muchos Kremlin en la ex-Unión Soviética. Entonces, a Putin le tocó desmontar... Oye lo que pasa. No es solo desmontar ideologías, que lo ayudó el norteamericano Huntington, Huntington no, Fukuyama, con su propuesta de su tesis del fin de la historia. Ganó el liberalismo, fin de la historia. No solo era desmontar ideologías, porque había una lucha ideológica que comienza en la reorganización que hicieron del mundo, el nuevo orden mundial, post-segunda guerra mundial. Y ese nombre de Guerra Fría, yo investigué, lo vamos a dar como datos aquí, lo copiaron de una novela de Walter Lippmann, un periodista que fue asesor, incluso el presidente Woodrow Wilson de Estados Unidos, en la redacción de los famosos 14 puntos para la Sociedad de Naciones, que fue la génesis, quiera ser o no, de la Organización de las Naciones Unidas Cold War, Guerra Fría. Ahora, en mi libro tengo un capítulo que se llama, que se llama Las Calenturas de la Guerra Fría. Un paneo en tres páginas rápidamente de cuántos conflictos hubo, porque la tal Guerra Fría, una base ideológica, es decir, Putin le tocó la tarea no solo de desmontar la ideología comunista, soviética, socialista, de la cual se desmontan los 10 años, China, del bloque sino-soviético, sino destruir algo más determinante que la ideología, que es matar fantasmas. Todas esas cosas que se dice, tú no ves que hay una narrativa, hay una narrativa construida para mostrar a unos como malos y a otros como buenos. Hay un escritor, creo que uruguayo, que se los recomiendo, que se llama Joaquín Bochaca, que se llama Los Crímenes de los Buenos. A ver, ¿cuáles fueron los tantos crímenes de los buenos? Tírenme carta. Bueno, seguimos, vamos con Venezuela y vamos con sus cabezas actuales. ¿Qué implican para República Dominicana? Padrino López, además de Maduro, por supuesto. Dios dado cabello. Dios dado cabello, que es como que el poder, el poder real ahí en Venezuela. Delsi y su hermano Jorge Rodríguez. Delsi la vicepresidenta y Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional. O sea, vamos ahí desmenuzando estos papeles. Ministro de Interior y Seguridad Pública. Sí, 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 exactamente. Para la paz, porque lo ponen al revés. Fíjense, estamos claros, y el mundo lo sabe, y él nos ha convencido que Maduro, siendo joven, porque el caso de Biden, ya ha tenido dos, tres panaciones que están ladrando el cráneo, problemas de aneurisma, y tiene casi 80 años. Pero Maduro tiene 50 y algo, tengo entendido. Algo así. Entonces, en toda estructura de poder, en todos los sistemas políticos, y hasta en las empresas, tú tienes que tener personas en las cuales delegar. ¿Qué hizo Maduro, qué hizo Chávez e hizo Maduro, que no hizo Evo Morales? Ideologizar las Fuerzas Armadas. Se notó que el único capítulo de poder que tenía el 28 de julio y que sigue teniendo Maduro para la continuidad en el poder hasta que él quiera irse, o lo tumben, porque si las potencias dicen y le meten mano, lo sacan. Es el componente militar. Fíjate que en una formación, formación se dice cuando se forman todos los militares, un pelotón, un grupo, están ahí, atención. Cuando dicen, viva la patria, viva la revolución bolivariana, levantan la mano izquierda, aunque sean diestros. Entonces, eso fue lo que le falló, en mi humilde criterio, al presidente Evo Morales, en Bolivia, que no ideologizó las Fuerzas Armadas. Entonces, si tú sales como presidente civil, a veces con cosas que parecen militares, como el caso de Bukele en El Salvador, que en su reelección comenzó a usar un traje con unos lauros, unas cosas, con un cuello tipo nero. Tú me hiciste un saco de eso, de momento vengo con uno de esos. Él no ideologizó las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿cuáles son el poder detrás del poder? Sabiendo que Maduro tiene deficiencias cognitivas, que es medio dumb o nerd o tonto, pero es muy avesado para la maldad, eso está claro. Para la maldad tú puedes ser estúpido, tonto, pero tú puedes ser un malo auténtico, fuertemente malo. Entonces, ¿cuáles son? Él tiene a Delcy Rodríguez de vicepresidenta, que es una asesora de almohada, porque es su esposa, tengo entendido, ¿no? No, no. Delcy no es esposa. Ah, está bien. Cecilia, la esposa de... Sí, Cecilia. Cecilia, pero no es Rodríguez. No, no. Está bien, no es su esposa. No recuerdo. Era una asesora de Chávez. Sí, ahí no está el caso de... Es una mujer también. Ahí no está el caso de armas tomadas. Ahí no está el caso de Nicaragua, que tengo entendido. Sí, Rosario Murillo, que es la esposa, exacto, vicepresidenta. Entonces, nos metemos para Venezuela otra vez. Nos salimos momentáneamente, pues volvemos a Venezuela. ¿Qué pasa? Que él tiene, el lado armado tiene al general Vladimir, que es un hombre ruso, Padrino López, con 10 años más, para 11, en el puesto de ministro de Defensa. Esa es la cara visible de fuerza del gobierno de Maduro. Tiene entonces, como ministro de Interior y Paz, qué sé yo qué, a Diosdado Cabello. Yo creo que ni el mismo Maduro es tan apasionado de sí mismo y tan fanático de sí mismo como lo es Diosdado Cabello del propio Maduro. ¿Se cumplió eso? No, no. Es decir, nosotros debemos tener, dice San Pablo, cada quien tenga, nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe tener. Eso se llama la autoestima. Debemos tener un grado de autoestima. Cuando eso se exacerba en la alabanza, como dijo Seneca, que no hay hombre que resiste el efecto de la lisonja, pues en el caso de Diosdado Cabello es demasiado excesiva la alabanza. Es un narcisismo. Sí, no, porque el asesismo es para mí mismo. La alabanza demasiado espléndida hacia Maduro, su jefe político y económico en todo. Pero vamos a ver, o sea, usted piensa que... Hablamos ya de fuerza armada, hablamos de interior, dos patas fundamentales. Sí, pero se dice que Diosdado maneja como títere a Maduro. Él es el poder detrás del trono. Bien. Esa es la opinión de consenso. Entonces, ese sentimiento hacia Maduro no es honesto. Es honesto, es estratégico de cara a la población. Oye, lo que pasa, Maracayo, es que ahorita yo dije una acepción que cae en el terreno de la moral. La moral y la política están separadas desde la República de Aristóteles, cinco siglos antes de Cristo. Y Maquiavelo, en el año 1500 y algo en el príncipe, se paró porque dijo, la política es el arte de mentir. O sea, que las gradaciones morales, las consideraciones morales, honestidad, integridad, respeto, eso no existe en la jauría política, eso no existe en el estercolero de la política, y menos en la política contemporánea. Entonces, él lo alaba bastante. Bien. Entonces, poder militar, poder de dominio en el interior del país. Está el ministro de Defensa, que es Padrino López, un general de, creo que de tres estrellas o cuatro. Y luego está Diosdado Cabello, que es el que, hablando, habla como jefe de gobierno, aunque mencione a Maduro. Habla como jefe del país, aunque mencione a Maduro. Y a veces, cosas que Maduro quizá no quiera decir, para hacer más like el cuento del policía o en el policía malo, se las deja, parece, a Diosdado Cabello. Que tiene un programa diario de televisión. Diosdado Cabello, porque ellos comenzaron, Chávez comenzó con a los presidentes. A los presidentes, sí. Que era una vez la semana. Que los presidentes imitó en su primer periodo, pero se cansó. Y no abrían las llamadas, porque era un peligro. Si tú abres llamada, tembró mate. Entonces, está también Jorge Rodríguez y está Delsi Rodríguez. Por lo menos estamos viendo, si no se me queda uno. Cuatro, por decirlo en términos norteamericanos, cuatro halcones del régimen de Maduro. Cada uno hace su trabajo. Y se nota claramente que el Consejo Nacional Electoral, la Corte Suprema de allá, de Venezuela, son feudos del chavismo barra madurismo. O sea, él dispone de esas instancias del poder. El poder está centralizado. En una democracia hay check and balance. Hay pesos y contrapesos para que uno de los poderes no se sobreponga a cualquiera de los otros dos o a los dos. Pero, ¿qué pasa viniendo para la República Dominicana y el modelo de nuestros países? Que muchísimos millones de dominicanos creen que el principal poder del Estado es el poder ejecutivo y no. El poder legislativo es el principal poder porque es el que establece, norma, regula y hace las leyes de la vida constitucional de los otros dos poderes. Entiéndase, el ejecutivo como segundo y el legislativo como tercero. Es decir, Maduro tiene un entramado político militar organizado por sus halcones que son leales a él. Porque ha habido pronunciamientos militares, pero de gente de muy poco rango, capitanes, dos capitanes hermanos que agarran. Van y lo buscan, lo cancelan, pierden las prestaciones, lo acusan de traición a la patria, le meten 30 años para que se pudra en una ergástula de Venezuela. Vamos con el asunto del cártel de los soles. ¿Qué es esto? ¿De dónde viene este nombre? Y si uno puede decir que es cierto que Venezuela es un narcoestado. Y yo me pongo a reflexionar en eso, vamos a ver si un país que tiene unos embargos económicos como lo ha tenido Venezuela y que pudiera justificar eso como para echar mano de, bueno, de esta mercancía. Yo tengo un embargo económico, tengo que buscar, lamentablemente soy un país que he descuidado mi producción. No ahora, en estos últimos 25 años, porque Venezuela ha descuidado su producción desde cuando empecé. Desde el boom petrolero. Sí, del boom petrolero. Entonces, yo veo, bueno, tengo esto aquí, vamos a sacar dinero de esto. Entonces, se convierte en un narcoestado. El asunto de la, además, el asunto de la venta de drogas es un asunto que va más por lo moral, ¿no? Por lo moral, porque, lo moral, lo moral en esta etapa, ¿no? Porque eso puede cambiar, porque antes era inmoral tú comprar alcohol, por ejemplo, en una etapa. La ley seca. Bien, eso pudiera cambiar. Por ejemplo, hay organizaciones que tienen unos ideales, o tenían unos ideales muy claros de sensibilidad social, de cambiar un sistema para ayudar a los más necesitados, que eran, por ejemplo, la FARC, por ejemplo. Y la FARC, pues, echaba mano de esa sustancia para financiarse. Para financiarse. Para financiarse. Porque el fin... Sí, justifica los medios. Eso pudiera estar pensando el Estado venezolano y, evidentemente, convertirse en un arcoestado. Ahora, explíquenos el origen de este cartel y qué implicaciones puede tener para la República Dominicana, porque vimos aquí que aquí el presidente Abinader, pues, le estaba reguardando unos aviones a un arcoestado. A un arcoestado que muy bien puede cargar sus aviones de drogas en su país y enviarlos fuera. El primero, el primero, se destapa por CNN en español, que destapa el asunto, ¿no? Del avión que está en la República Dominicana y que Estados Unidos lo incautó en nuestro país. Por exportación irregular. Exacto. Pero el segundo lo dieron a conocer otros sectores, entre ellos fue el amigo, el piloto Francisco J. Díaz, que da a conocer, mira, hay otro avión en el iguero y esto lo sabe todo el mundo, de hasta el que barra. Menos nosotros. Menos nosotros, exactamente. Fíjense, el tema del cartel de los soles en la red, porque estamos, como ustedes saben, en el espacio de la civilización occidental o de la historia del mundo, donde se recibe y hay disponible más información que en ninguna época de la historia de la humanidad. Nosotros hemos tocado la época de las tecnologías de la información y las comunicaciones y por eso, tan pronto nos levantamos, yo me levantaba antes y leía la Biblia, ahora yo ojalá el celular, y a veces leo algo de la Biblia en el mismo celular. Entonces estamos ante un bombardeo y misericordia de información. El tener mucha información no significa estar muy informado, sino estar a veces deformado. Exactamente. Entonces usted busca sobre el cartel de los soles, sabemos que en la red aparece de todo, pero al haber tanta información en torno al cartel de los soles, ¿de dónde viene el nombre? Bueno, los generales de Dominicana utilizan una estrella en el cuello. En Venezuela, aunque usan unos lauros por aquí abajo, usan unos soles. Y por esa razón se dice que hay un cartel militar que se encarga de que la droga que se produce en Venezuela barra frontera colombiana, porque Colombia, donde he ido tres veces a actividades militares y policiales, y tengo incluso, modestamente le digo, reconocimiento de las Fuerzas Armadas de Colombia, de trabajo que hemos tenido, estuve en la escuela de lanceros. O sea que yo soy un híbrido entre policía y militar, de seguridad y defensa. El único que tiene esa... Lo que fue una desgracia, un problema hace 30, 40 años, ahora es una bendición y un logro. Así mismo es. Entonces, Colombia es el mayor productor mundial de cocaína. Así como Afganistán es el mayor productor global de adormidera de opio. Por esa razón, fue invadida por el Reino Unido en el siglo XIX, 1800 y algo. Y toda esa droga se la llevaban a China para acabar con la juventud china. Fue invadida por la entonces Unión Soviética, 1979, 24 de diciembre, y duraron 10 años ahí hasta que se derrumbó el muro de Berlín y hubo la implosión de la Unión Soviética. Y fue invadida también por Estados Unidos, lo que provocó que la producción y la exportación de opio ilegal se haya quintuplicado en los últimos 10 años. Entonces, de este lado izquierdo está el mayor productor de cocaína. Colombia tiene un 40% del territorio selvático. Yo vi con pena ese daño humanitario, por no decir desastre, cuando Chávez comenzó a expulsar a los colombianos de la frontera. Usted lo ve cargando nevera y cruzando ríos con sus tereques y su cosa. Entonces, el clima, la elevación, la toponimia, es decir, la conformación del terreno de Venezuela es prácticamente lo mismo que de Colombia. Porque nos fijamos siempre en las fronteras políticas y geopolíticas, no tomando en cuenta que no hay coincidencia entre las fronteras geopolíticas y políticas diseñadas, cortadas a veces con tijeras por el poder. Y ahí está el paralelo 38 que divide a Corea en dos. Y las fronteras históricas, culturales, las mismas arepas y cachapas que se disfrutan del lado político venezolano, se disfrutan del lado político colombiano. Entonces, Estados Unidos es el principal consumidor de droga. Datos de 2009, 2008, de la Organización de las Naciones Unidas. Con toda su variable, drogas sintéticas. Y ahora tenemos el problema del fentanilo, que el único presidente que se atrevió a emitir una alerta sanitaria por el uso de opiáceos, barra, fentanilo, que es como un concón tipo el crack, una droga sintética, fue Donald J. Trump. Entonces, de este lado... El locazo ese. La ubicación, no, dicen que un loco... Si fuera loco no hubiera sido un rico del mundo. Supuestamente, el locazo ese. Dice aquel loco que se lea su libro, The Art of Deal, El Arte de Negociar. No, y que vea su presidencia, cómo lo ejerció. Claro. ¿Qué dice él? Él dice, con el chiquito, al pequeño, si no negocia conmigo rápido, lo aplasto. Con el grande, me siento a negociar. Eso lo aprobamos en la historia. Porque no es lo mismo que Estados Unidos negocie con México, a que México negocie con Belice. Es decir, el embajador que manda México a Estados Unidos, un país que sí o sí necesita tener relaciones de todo tipo, diplomáticas comerciales, siempre sostenidas, y ahora el 1 de octubre inaugura la primera mujer a Claudia Sheinbaum, a negociar con Belice, a negociar con Guatemala. Por el peso específico que tienen los países. No todos son iguales, ni siquiera en la ONU. Aunque la Carta Fundacional dice que son iguales, pero un voto de Belice, o de Tombuctú, o de Costa de Ivoire, Costa de Marfil, no es lo mismo que de Italia. O sea, Giorgia Meloni, que dice que no quiere pelear con Rusia. Entonces... Los consumidores de Estados Unidos. Los consumidores están aquí, los productores están aquí. El mundo está organizado para que América Latina, la TAN, como ellos lo llaman, sea el patio trasero, el backyard del imperio de turno, que es Estados Unidos. Entonces, en el medio, ¿quién está? Iba a decir República Dominicana. La isla de Santo Domingo, donde hay un estado fallido llamado Haití, y un estado asaltado llamado la República Dominicana. Entonces, es como una estufa. El tanque de gas es Colombia barra Venezuela. Y esta es la manguera. Y el destino del consumidor es esta jarra de la quinta pata. No donan como propósito. Próximamente. Yo no se la voy a... Eso viene. Yo no me la voy a robar. Pero eso viene. Vamos a guardar la suya. Esa es la primera vez que yo vengo, tengo que portarme a la altura. Entonces, tienen que permitir por aquí. Usted ve que aquí agarra mucha droga. Y estoy hablando del cartel de los soles. Aquí agarra mucha droga. Sí, es verdad. ¿Qué significa eso? Pero es un porcentaje. Mira, en 2012, ¿ustedes se acuerdan del escándalo que hubo con la corta de Obama en el Sheraton de Boca Chica en Santa Fe? Hay un Boca Chica y un Boca Grande allá en... No en Bogotá, Dios mío. En Cartagena. Una semana después de eso, yo estuve hospedado que estábamos en unos trabajos con el Colegio Interamericano de Defensa, donde había 17 países. China es un miembro observador. Y yo fui asesor ahí, hice una maestría de un año. Y me dejaron dos años porque ellos chequean. Y entonces así invitan a uno. Eso lo paga el Estado Dominicano. Entonces, en ese compartido de una semana, que fue Colombia, Ecuador, Ecuador y Colombia. ¿Qué hicieron? Nos llevaron al muelle de Santa Fe, de Cartagena. Hay un muelle ahí, tremendo. Y nos muestran en un fan trip, el día entero nos lo pasamos ahí. Nos muestran lo que era el muelle, lo ponen en blanco y negro, por supuesto. Y esto y aquello y toda la cosa. Entonces, inauguraron un nuevo muelle. Nos mostraron todas las facilidades. El chequeo aleatorio de los contenedores. Y entonces, excelente. ¿Pero qué pasó? Que paralelamente aquí se construyó el muelle multimodal Caucedo. Le ponen una palabrita rebuscada. Multimodal significa muchos modos. Pero somos nosotros que entendemos eso. En boca chica por ahí. Entonces, ¿por qué tú crees que agarran esas grandes partidas en ese muelle? Porque ese es el muelle mayor y mayoritariamente receptor de la cocaína que es exportada ilegalmente por furgones desde el país que es el mayor productor de cocaína y pasta de coca. Entonces, República Dominicana está obligada, porque es un país en tránsito, se ha dicho hace 30 años, pero ya de tránsito ha aumentado el consumo porque se ha querido captar un mercado local para la droga. Esa es la realidad. A mí me duele tener razón. En un evento que tuvimos durante la maestría en Washington, Colegio Interamericano de Defensa, nos mostraron, estaba Chávez en el poder 2009, 9 al 12, estuve ahí. Todas las trazas marcadas de la Drug Enforcement Administration, de la DEA, de la DIA, como dicen ellos, DIA, mostrando todas las trazas desde Venezuela mayormente. Pero tú sabes que hay un manejo. ¿No mostraban las trazas desde Colombia, que es el mayor productor? Sí, claro. Entonces, un juego geopolítico. Porque el enemigo geopolítico es Venezuela, es rival. Porque tenían ahí con un presidente amigo. Claro. Creo que fue Álvaro Uribe, que lo conocí. Sí, estaba Uribe, estaba Uribe ahí. Lo conocí, fue a dar una conferencia allá y yo le pregunté, presidente, ¿y cómo usted se hizo para lograrlo? Precisamente es un libro de él, creo que son como 37, Fórmula para el ESI, algo así, Álvaro Uribe, Boots, lo pueden buscar. Entonces, ¿qué hacen? En un manejo, muestran las trazas de Venezuela, porque estaba Chávez, pero no muestran las trazas que vienen del mayor productor. Esa es la realidad. Esa droga debe llegar a su destino, a las narices que la esperan. Y paralelo con la producción de las drogas, no se habla de algo que voy a mencionar ahora. Las grandes farmacéuticas son las grandes compradoras de opio, opiáceos para las medicinas de los calmantes y de la misma cocaína, las grandes farmacéuticas. Yo dije en Washington, un atrevimiento, una conferencia que se llamó Paz Violenta en América Latina. Como nosotros tenemos nuestra paz, que el poder nos permite, y nuestra violencia, que el poder nos permite. Tenemos las capitales más violentas como San Pedro Sula, en Honduras. Entonces, ¿qué dijimos? Yo voy a creer en la lucha antidrogas cuando, así como apresan a Juan Pérez, al Mayo Zambada y otros nombres hispanos, de aquel lado apresen a John Smith, el que la compra, la lava y la postea en Wall Street. Exacto, y a esos banqueros que... Eso no lo apresan. Que lavan ese asunto, que eso es lo que lo legitima. No lo apresan. No lo apresan. Lo que hay que hacer, orar por los hijos, orientarlos para que no caigan en eso. Porque eso llegó para quedarse. Bueno, qué lío este. Vamos a tener que invitar nuevamente al general, que son muchísimos temas. Vamos a tener que hacer una serie con ustedes. Tenemos que hacer una propuesta. Podemos anunciarlo ahora. Sí, por ahí viene. Una propuesta. La anunciamos, la de la Elis. Sí. Podemos hacer una propuesta, como ya hablamos fuera de cámara, de hacer una entrega, que sea 50 minutos, qué sé yo, mínimo 45, sobre el 125 aniversario de la muerte de Lilis, 26 de julio de 1899, casi cerrando el siglo. Sí. Pero un análisis para decir, no las cosas que todos o la mayoría han repetido, y por ser mucho, no significa que tengan la razón, porque los datos están ahí. Yo no sabía que eran los datos, ¿no? Yo no sabía que había un norteamericano, apellido Beiser, con B corta, Cyrus Beiser, me parece. Cyrus Beiser, no, Cyrus Beiser, no, no, Cyrus Beiser era uno de los ministros de... habla español fluido y su esposa es dominicana y el Archivo General de la Nación le publicó el libro que es sobre las cartas de Lilith todos esos entresijos y entuertos por lo que más sataniza a Lilith que es por el tema de los empréstitos y recuerden que no existían en ese tiempo existían pocas empresas que prestaran a los países porque no existían las instituciones de crédito que surgieron de Bretton Woods como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional entonces todos esos préstamos todas esas cosas de Lilith que fue un gran endeudador pero no quiero avanzar muchas cosas pero hay muchos, le voy a pasar es un gran endeudador pero de acuerdo a los que no gobiernan, no están gobernando los últimos años, Lilith es una mano de bingo pero si tú comparas los préstamos que tomó Lilith, bueno y la calidad del gasto de esos préstamos tú lo ves todavía hoy en día tú lo ves yo traté de llevar esa conferencia a Moca que fue en Moca que lo mataron y fue imposible traté de llevarla a Santiago y está descartado a menos que yo busque algunos 200 mil pesos y rente un hotel o rente un espacio no, vamos a hacerlo aquí vamos a hacerlo en la pita pata entonces el 19 de octubre lo tengo en el auditorio de la UAS de Barahona donde me han abierto las puertas llevé un taller hace dos años noviembre 20 del 22 sobre el tema de la formación política porque el dominicano necesita formación política eso es así porque no va a exigir por ejemplo yo veo algunos senadores celebrando que consiguieron que hicieron y la gente lo dice que hicieron la carretera y eso no es atribución del senador atribución del senador es legislar eso es del gobierno central poder ejecutivo barra los los poderes locales los ayuntamientos porque los ayuntamientos no tienen esa capacidad presupuestaria para hacer una carretera entonces la representatividad democrática que el ciudadano tenga una idea mínima porque le conviene a la clase política yo he ofrecido este taller gratuito mira se le ofrecí impartirlo gratuitamente en el local de Ranfet Trujillo se volvió nada a un aspirante a diputado apellido estoy dando nombre apellido Rivera de Higüey se volvió nada a dos aspirantes a diputación uno de Cabral y otro de Barahona se volvieron nada y van cuatro le ofrecí ese taller a Carlos Peña se volvió nada le ofrecí ese taller a Roque Espaillat y se volvió nada fueron como seis o siete políticos con los cuales yo hablé le pasé la propuesta el sketch de las presentaciones y ninguno porque la clase política que aquí todos los partidos son conservadores nosotros estamos tan atrasados políticamente que ni siquiera hemos logrado superar algo que ya superó a Europa mayormente hay países que lo mantienen como Francia en Francia se preocupa mucho si es la ultraderecha si es la izquierda si es centro eso es una cuestión maniquea del siglo XVIII que los toríes y los conservadores y los liberales en el parlamento inglés unos se sentaban a la derecha y otros se juntaban a la izquierda así mismo pero ya hay que traspasar eso todos los partidos aquí son conservadores lo mejor que tú puedes hacer es tener una franquicia un partiducho porque los partidos bisagra yo creo que le pagan de manera desmedida el apoyo si le pagan como demasiado si yo creo que veo que pagan tanto por un partiducho por 10 mil votos por 5 mil votos le dan una directa y le dan una dirección no le dan un par de ministerios multimillonarios ministerios dirección cualquier de esas direcciones si está ahí deja cuarto bueno ha estado con nosotros el general historiador Damián Arias esta clase magistral sobre Venezuela y sobre muchas cosas si Haití viene para otra ocasión pero como siempre nos encantan estos diálogos hay como en espiral pero que siempre llegan al centro de verdad del tema que nosotros planteamos esta es la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y recuerda que estamos para el gran santo domingo por WING TVO ese es el canal 503 Siembra TV de Rafael Martínez de 1 a 2 de la tarde de 8 a 9 de la noche que por cierto nos vemos también en los principales canales de El Cibao Central Moca donde le han puesto una suerte de de veto a nuestro querido profesor Damián Arias si porque no quieren que se sepa la verdad bueno ya lo saben la quinta pata